Ok señores, aquí tenemos, esto no es Winner Service, esto es Lucer Quarters creo, a ver... Lucer Quarters... una partida rara, porque Vincent decidió que el Summit tiene razón, las perras están rotas, así que hay que usar a las perras, y yo creo que las perras contra Limar es un macho horrible. Horrible es poco. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque tú eres Mitra, ¿verdad? Y mientras eres Mitra, te pega un Pikmin. Y cada vez que rolees o hagas un Spot Dodge, se activa el Foresight. Así de malo es este macho, que tú tienes un Foresight on demand. Cuando te dé la gana, paralizas el tiempo. Así que, vamos a ver si este macho es tan malo como lo veo, o si en verdad hay esperanza. Y bueno, la debilidad de Limar es que le entren, ¿no? Él es un personaje que te zonea, que te lanza vainas, pero Mitra aprieta para adelante y ya está en tu cara. Pero bueno, combo sólido. Todavía estamos empezando. Vamos a ver. Yo venía a ver Min Min, lo siento. Acaipura, Aegis. En todos lados. Aegis, 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 señores. No mató. Ok, ok. Excelente DI por parte de Quantum. Todavía este juego está parejo y tiene el morado. Morado y blanco. Ese es el cedo favorito de Davos. Doble morado y un blanco. Pero tampoco mató DI impecable. Lo está haciendo perfecto Quantum. Para eso tiene el posgrado, el doctorado en física, la vaina. Va a hacerle DI. Pero no existe DI que te salve ese forvertilte en ese ángulo tan derecho. No hay mucho que hacer. Y bueno, aquí es cuando le das con la frente al control. Le das con la frente, con las nalgas, con el codo. O aprietas A, 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 A. Y Mitra, y el personaje funciona. Si usted quiere acercar, el personaje se va acercando. Quiere hacer daño, hace daño. Ese dash ataque es increíble. Por suerte no hace tanto daño, ¿no? Pero que un personaje como Mitra tenga una burst option que se te pega y te pone en desventaja. Bueno. Y ganas tanta distancia. Es casi como el de Snake. Pero con una espada, además. Y bueno, juego relativamente parejo. No solo parejo. Con este combito ahorita, ¿cuánto tiene una ventaja bien sólida? De nuevo, gracias a nuestro patrocinante puro y simple por ayudarnos a tener esta experiencia. Que sea mucho mejor y que la tengamos acompañados de Catalinas Panes con Pasas. Y felicidad. Y felicidad. Va a ser muy peligroso. Pan Gamer y Kukas Poderosa. Eso es correcto. Te dan poderes si las comias antes de un juego. Estás garantizado a ganar ese juego. Y así como así, no logró matar, pero Paira no tiene ese problema. Paira aprieta adelante, aprieta A y si estás cerca te moriste. Ah, y aparte, ahí está el primer Foresight. Yo esperaba en verdad que íbamos a ver muchos más. Yo esperaba que cada vez que tuviera un Pinkman pegado iba a rolear. Y va a tener un Porsche garantizado, pero bueno. Este juego todavía está jugable. Todavía Quantum tiene esperanza. Esto se puede. Y hay premio para el tercer lugar en este torneo de hoy. Así que hoy sí hay razón para buscar más que el primer lugar. Hay que tomarse todas las partidas en serio. Ajá, disculpen. Ya volví. Esto está totalmente parejo, pero va a matar. No mató. Se salvó de milagro. Y tal vez ya tiene mucho porcentaje. No sé si el próximo Donner mata. No me digas que mató. No mató, pero esta situación es horrible. Ok, no consiguió el Spike. Está bien, está bien. Yo creo que Olimar puede matar con cualquier Aerial. Paira puede matar con lo que sea menos Grab. Este juego está totalmente parejo. No le hagan caso a los porcentajes. Bota el Pikmin blanco porque no mata. Muy bien. Puede matar lanzando, haciendo Grab. Tiene el azul. Pesca Grab. Bex lo sabe. Un Aerial puede matar. Un Grab. Super mata. ¿Qué fue eso? Vaquero. Ok. Excelente, vale. Las cucas para cuando venga el ganador. Papá. Uno cero quantum. Como los chicos grandes acá. Vamos acá. Ok. ahorita una pista sin plataformas pero cambio a mi fin y ahorita sabes que Dick se puso en serio porque él estaba platicando a las perras pero este personaje es el que le ha dedicado más tiempo recientemente es no voy a decir que es el verdadero main porque él ha tenido muchos main y todos los ha jugado increíble pero posiblemente es el personaje más peligroso que tiene ahorita Vincent en su arsenal y bueno pero con todo y eso esto está parejo y este macho lo veo mucho mejor para Olimar que las perras no sé si lo veo exactamente bueno Olimar no se puede acercar no sé cómo interactúan los Pikmin con los brazos pero parece que parece que está consiguiendo la manera y ha esquivado todos los láser del dragón dios mío todo eso hubiera matado y está poderoso el Quantum bien poderoso dios mío y primer stop para Quantum señores este es el torneo de Quantum está jugando muy bien hoy yo creo que nunca le ha ganado el torneo a Bex así que esta pudiera ser la primera vez pero bueno no cantemos los pollos antes de nacer Bex tiene una excelente adaptación lo está mandando a estudiar física le está diciendo que si no sabes de física cuántica no vas a poder esquivar este Pikmin y Vincent le dice brazo grande go brrr mi brazo grande yo puño largo y efectivamente brazo grande funciona muy bien en cambio este alf ni siquiera tiene brazos pobrecito se ve hasta patético ah bueno y no nos olvidemos que Min Min tiene un reflector no eso puede entrar en juegos si le lanzan un Forward Smash un Down Smash todo eso cuenta como proyectiles todo eso lo puede devolver Min Min no castigó hizo otro que? 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 no entiendo nada pero bueno dos grabs lo quería voltear creo tal vez este Olimar está muy potente te saca de quicio muy bien ese Driss Patas porque no quieres tener nada que ver cuando te está lanzando ese dragón letal super poderoso matará? matará? no ok el Down Teal para escaparse yo me esperaba un Forward Smash siempre me estoy esperando un Forward Smash es que como es safe y tiene rango es todo lo que quieres de Olimar Forward Smash? Down Smash? ok y Down Smash a veces te agarra cuando te quedas debajo de la pista uy si le hacía escudo al segundo brazo yo creo que tenía Ope Smash y ese era el fin del stock pero bueno mira le quitó el primer stock y se acabó y después de eso no pudo hacer más nada no sé que más decir no sé a dónde vamos a partir de acá no ha logrado quitar el stock tantos chances por valer más todo pero no ha sido suficiente contra esta gran defensa y aquí tenemos un nuevo parejo Juan Manuel llegó Min Min y se llevó los corazones de todos a cuñazos y ahí viene Angie dándole la droga ¡el helado! ¡el helado del poder! ¡esto es trampa! ¡hey! ¡declaro falta! ¿dónde está el helado de Quantum? ¡eso es doping! ¡eso es doping! ¡patrocinado por Puri Simple! ¡patrocinado por Puri Simple! ¡no el doping! ¡el torneo! ¡10 para tuТак! ¡ベ al و rising! ¡apá! ¡ MDid Y! ¡pice! ¡yes! ¡h ¡pice! 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 ¡ooooo siguen daily por multa! ¡pice! ¡Pice! ¡es shadow de collections! ¡pice! ¡Pое то! ¡pice! 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 Bueno, uno a uno este juego va a tener, yo creo que vamos a llegar a juego 5 por como pinta Vamos a ver, todavía Quantum tiene que adaptarse al Min Min, que es algo que le ha costado no solo a Quantum, a toda Venezuela Es un macho bien difícil de adaptarse a Min Min No se puede jugar como ningún otro macho, tiene mucho rango, es fastidioso Mira como Min Min, como Betz agita el escudo para sacarse los Pikmin, el tech avanzado Te queda en escudo de plataforma, lo meneas y eso te salva Y de nuevo, un comienzo fuerte para Quantum, él siempre ha comenzado fuerte Su tema es a la hora de quitar el stock, que no se, yo siento que puede spamear forward smash ¿Qué te van a hacer? Te da tiempo de escudarte si te lanza un pero o algo así después Pero bueno, 130 tiene que conseguir el stock Muy buen tercer, ese es un tercer salto Y no me van a convencer de que es otra cosa Ay, tenía, tenía red smash, forward smash, todo, pero bueno Pero bueno, y así como así, le han quitado 60% Y este porcentaje en Min Min lo único que hace es darle rage Solo me hace más fuerte, es parte de mi plan No está ni cerca de matar Eh, mi, ok Y bueno, así como si, esa es la clásica de, no sé si dolimar o de Quantum, ¿no? Pero, esta es la clásica que no logra matar pero se le acabó la invencibilidad Muy bien Buenísima, 10 puntos de 10 Juego parejo Dos minutos pasados en el reloj Min 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 está muy paciente A Vincent se le van a gastar las neuronas Se le van a gastar la glucosa en el cerebro Entre reflejar estos Pikmin Y apretar tanto A alante Contra los Pikmin que le lanzan Dios mío, esta es una guerra de Sauners que me recuerda a Ketchup Hates Lentamente De 4% en 4% Buscando pequeñas y pequeñas ventajas Olimar Min Min Los dos personajes más queridos del planeta Y bueno Me voy a, estoy a punto de declararme en derrota Lo siento, Mashango Yo sé que te has dicho que te gusta como comento Pero han pasado muchos minutos Y lo único que ha pasado es que lanzan un Pikmin Y la respuesta al Pikmin que lanzan Es un brazo O sea, ¿qué más puedo comentar? Llega un punto que se acaban las ideas O sea, ok, le pega con el brazo Ok, Tech Chase Ahorita hay un Tech Chase Pero bueno Ahorita le pega el brazo En respuesta Le lanza Pikmin Ok, el Lacer El Lacer es un Mix-Up Sigo en bancarrota creativa aquí en estos comentarios Pero bueno Hay chance, hay chance No, forward smash Pero para el otro lado No sé si fue a propósito Un smash Posiblemente mata Si lo haces en la esquina Mata seguro Porque el recovery De Min Min Es explotable Le puedes lanzar un morado Oper no mató Wow Sorprendentemente Y al fin Lo consigue Vive hasta 175 El nombre del juego fue Min Min puede matar Lanzando golpes con el brazo Como siempre hace Pero Olimar No Olimar tiene que pensársela Mucho más Y bueno Ahí tienen El screen con Min Min Chat Les tengo una pregunta Muy importante Que yo después Tengo que subir Estas partidas En el Youtube Cuando ponga Bex Paréntesis El personaje Que le pongo Pitra Aegis Solamente Mitra Porque Paira No cuenta Que le pongo A las perras De nombre en el Youtube Les dejo la encuesta Oh mira Y mientras me distraje Salió Un Dark Pit Fantasma Este es El Counter Pit Serio Que tiene Quantum No está No está jodiendo Este es en serio Su personaje No le ha dedicado Tanto como su main Pero es sólido Ha conseguido Wings Gracias a eso Y bueno Como no está matando Con Olimar Me parece Me parece bien Estoy de acuerdo Con esta escogencia De Counter Pit Vamos a ver Hasta donde lo llevo Y bueno Hasta ahorita Lo está llevando Al Blason Porque le está costando Mucho ganarle Neutral a estas perras Esta es la tercera Pera Esta es la perra Honoraria Mi amigo Esta es la perra Que aparte te cocina Te cocina pasta Y si tú le dices Que quieres otra cosa De mi no te dices No Solo pasta Hoy es el día de pasta Y mañana es día de pasta Pero eso no le quita El estatus de perra Aegis Ok El chat dice Aegis Será Aegis Aunque no sé si A mi Yo siempre he pensado Que aegis No lo entienden Los que no jugaron el juego Pero bueno Aegis pondré Esta vez En honor a nuestro Mejor visitante de stream ¿Optrug mata? Si mata Y bueno Pite es Pite es lento Y el proyectil Es muy mediocre Este macho Y cuando entra No es que No es que es muy peligroso Entonces no sé Y pareciera Que tiene rango Pero eso es pura mentira No tiene rango En verdad Y bueno Un estoque entero De ventaja Señores Será este el fin Del hombre Maravilla Puede ser el fin Del hombre maravilla Tiene que hacer Un combat De tres esto K1 A la min min Que tantos problemas Le ha dado el país entero Esta min min Recordemos Que recién salió Estuvo Sin tener un offset Sin perder juegos Por mucho tiempo Hasta que al fin Se aprendió más o menos Y alguien le pudo ganar Creo que el primero fue Roy SWL Y después de que Roy Nos enseñó Cómo se hace Otros pudimos Y bueno Dos stocks Completos de ventaja No voy a cantar Los pollos Antes de nacer Pero si voy a decir Que hace falta Un mini milagro Hacen falta Algo así como Dos suicidios seguidos Que se le daña el control Que le dé No sé Que la novia le diga Que le termina Y dice que no puede jugar más Porque tiene que ir a resolver el pego Algo a ese nivel Tiene que pasar Pero este es un buen comienzo Este es un muy buen comienzo Todavía 0% en mi min Ya no hay JV3 Eso es una victoria moral Y hasta ahí llegó la victoria moral No hay más victoria Muy buena por parte de eso Y ya venimos en un momento Con la siguiente Si no es un mix de